Correr y tener como paisaje el nevado del Huascarán debe ser una experiencia maravillosa y este lunes 24 de agosto muchos tendrán el lujo de vivirla en la carrera Andetrade que iniciará en el distrito de Chilla, Ancash. Esta carrera es organizada por el Instituto Peruano del Deporte bajo la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva con la Operación Mato Grosso una ONG que cuenta con voluntarios italianos que tratan de apoyar a la gente más necesitada con la creación de hospedajes para así generar empleos a los pobladores de la localidad. Sí, además yo que vivo ahí siempre, de verdad lo miro, digo que lindo, que lindo y dar la posibilidad de ver a muchos, de pasar por ahí, conocer la naturaleza yo creo que es una cosa lindísima y espero de verdad que de acá en adelante muchos puedan venir a los refugios para admirar la belleza sabiendo que pueden ayudar a los más pobres. Se puede participar en tres modalidades, 2K y 8K que son totalmente gratis y en los 40 kilómetros, que sí tiene un costo. Precisamente en esta prueba el punto final será el refugio Perú ubicado a 4.680 metros sobre el nivel del mar. Uno de los personajes del deporte que estarán presentes es el atleta paralímpico Efraín Sotacuro. Y lo más importante es que no solo es propiciar el deporte sino también digamos apoyar a una obra social como la que hace la Operación Mato Grosso esta ONG de italianos que ha hecho que digamos muchos niños en Caras, Guaraz, en Chacas puedan estudiar un oficio y hoy puedan tener digamos un autofinanciamiento. Será una buena experiencia porque por allá por Guaraz, por Huascarán todavía no conozco pero mi participación será ya bien bonito.